Hola, buenos días. Este es un ejercicio que apareció en el último examen que hicimos y se trata de un ejercicio de álgebra lineal. Concretamente trata de un sistema de ecuaciones lineales que dependen de un parámetro m, que es un número real, y está dividido en tres apartados. El primer apartado consiste en discutirlo en función de los valores de m, el segundo apartado consiste en resolverlo para m igual a 4 y el tercero para m igual a 2. Entonces vamos a empezar con el primero. Empecemos a resolverlo, solución, y vamos a iniciar la discusión en la que utilizaremos el teorema de Roucher-Frobenius. Analizando los rangos que puede tomar la matriz de los coeficientes y la matriz de los coeficientes ampliada con la columna de los términos independientes. Bueno, entonces la matriz de los coeficientes ampliada con la columna de los términos independientes del sistema, coeficientes del sistema ampliada, pues ya la escribimos directamente. Vamos a verlo. A veces se pone así y otras veces se pone una con un asterisco, eso depende de los libros. Nos entendemos perfectamente si utilizamos una u otra notación. Bueno, entonces aquí viene el m, la primera fila, 5, la raíz de la vertical indica la ampliación con la columna de los términos independientes, 1m, 1, 3, 0, 1, 1, menos 2. Muy bien, entonces démonos cuenta de que la matriz, esta es la matriz ampliada, la matriz A es una submatriz de la matriz ampliada, con lo cual bastará que reflexionemos sobre el rango de esta matriz como submatriz de la matriz ampliada. Bueno, entonces vamos a hacer en clase, si lo recordáis, yo lo hice utilizando el método de los menores complementarios y en la grabación lo voy a hacer por el método de Gauss. Vamos a reducir, a escalonar la matriz por Gauss y a partir de ahí haremos el análisis de rangos. Vamos a ver lo que queda. El rango de esta matriz es equivalente, vamos a ponerlo así, a indicarlo de esta manera, empezaremos teniendo en cuenta que aquí ya tenemos un 0 y vamos a hacer que aparezca un 0 donde está el 1 que estoy indicando. Entonces, para hacer eso es evidente que podemos multiplicar por menos m la segunda fila, sumar a la primera y esta será nuestra nueva segunda fila. Bueno, entonces, a ver, esto nos queda, la primera fila se queda tal como está, la segunda aparece el nuevo 0, a la tercera ya también no tenemos que hacer nada en este paso, y al multiplicar por menos m nos queda aquí en este elemento, este elemento pasa a ser 7 menos m al cuadrado, y este otro va a ser 5 menos m, ¿vale? Y donde está el 3 aparecerá, y donde está el 3 aparecerá, más 0 menos 3 m, bueno, démonos cuenta pues que en este elemento ya tenemos el 0 del escalonamiento, y nos queda un último paso que es conseguir que donde está este 1 haya un 0. Esto sería la segunda etapa del método de Gauss. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente, a ver, podemos multiplicar por m al cuadrado menos 7 la tercera fila, sumar a la segunda y obtener así nuestra nueva segunda fila. Sumar a la tercera, perdón. Sumar a la segunda y ponerlo en la tercera. Eso quiere decir, y así aquí ya tendremos el 0. Démonos cuenta que si en el elemento 2,2 tenemos 7 menos m al cuadrado, teniendo m al cuadrado menos 7 en el elemento 3,2, pues al sumar nos tendrá ese 0 que deseamos que haya ahí, por eso hacemos esa operación elemental. Bueno, entonces nos queda esta matriz, la primera fila, la segunda también, y en la tercera es donde las cosas cambian. Bien, aquí ya estaba el 0, no le pasa nada, ahí tenemos el nuevo 0, y donde está este 1 tendremos m al cuadrado menos 7 más 5 menos m. A ver, voy a, como no me cabe esto ahí bien, lo pongo más hacia la derecha. La barrita separadora de la columna de los coeficientes de los términos independientes, y aquí, ¿qué nos queda? Pues nos queda menos 2 por m al cuadrado menos 7, más menos 3m es menos 3m. Bueno, vamos a clarificar lo que tenemos aquí en esta matriz. Tenemos m, 7, 5, 0, 0, 7 menos m al cuadrado, 5 menos m, menos 3m, 0, y aquí otro 0, y luego tenemos m al cuadrado menos m, menos 2. Y en el elemento 3, 3 nos queda menos 2m al cuadrado, ya ordenamos los términos de la expresión cuadrática, que nos queda de grado mayor a grado menor, menos 3m y más 14. ¿Vale? Bueno, entonces, démonos cuenta de que todo gira alrededor de los, de que estos elementos que estoy señalando en amarillo, Bueno, también tendríamos que mirar estos otros, naturalmente, pero básicamente estos de la tercera fila son los que tienen el protagonismo a la hora de decidir qué pasa con los rangos. Vamos a ver cuándo se anulan estos elementos. Elementos m al cuadrado menos m menos 2, si se pone a 0. Esto es cuando, esto sucede cuando m, aplicando la formulita de las ecuaciones de segundo grado, tenemos menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 2 y por 1, y partido por 2 y por 1. Es decir, esto nos da 1 más menos 3, partido por 2. Por lo tanto, tenemos o bien 2, o bien menos 1. Es decir, m se anula cuando m es igual a 2, o bien cuando m es igual a menos 1. Por otra parte, menos 2m al cuadrado menos 3m más 14, igual a 0. Esto es equivalente a decir, multiplicando por menos 1, 2m al cuadrado más 3m menos 14, así quizás es más cómodo resolverlo. Esto se anula cuando m es menos 3, más o bien menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por menos 14 y por 2, y partido por 2 y por 2. Bueno, el argumento del radical es menos 100, es 121, así que la raíz de 121 es 11 o menos 11. Si es menos 3 al cuadrado es 9, menos por menos más, 4 por 2 es 8, 8 por 14 es... 14 por 8, 112 más 9 es 121. Y la raíz de 121, que 121 es un número cuadrado, o sea, es igual a 11. Entonces nos queda aquí un 4 y por lo tanto esto es igual o bien a... Cuando cogemos el signo más, tenemos 8 partido por 4, son 2, y cuando cogemos el signo menos, son menos 14 partido por 4, menos 7 medios. Menos 7 medios. Muy bien. Vale. Démonos cuenta que cuando m es igual a 2, se anulan los dos elementos que estamos señalando ahí. Este y este, cuando m es igual a 2, se anulan estos dos elementos. Y la matriz ampliada tiene dos filas no idénticamente nulas, nada más. La matriz de los coeficientes sin ampliar le sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a ir sacando conclusiones. Conclusiones sobre el rango. Primer punto. Si m es igual a 2, se anulan la última fila, tanto de la matriz ampliada como de la matriz de los coeficientes sin ampliar. Entonces, el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, que es 2. Por lo tanto, el sistema es compatible. Y al ser 2 menor que n, que es 3, el sistema es indeterminado. Compatible indeterminado. Indeterminado. Con n menos el rango, 3 menos 2, igual a 1, variable secundaria. Variable secundaria y dos variables principales. Muy bien. ¿Qué sucede ahora si m es igual a menos 1? Bueno, si m es igual a menos 1, que en este caso tenemos esto, m igual a menos 1, este elemento de la tercera fila, tercera columna, se anula. Sin embargo, el de la tercera fila y la cuarta columna no se anula. Así que los rangos son distintos. Si m es igual a 1, entonces el rango de A no puede ser igual a 3, porque hay dos filas únicamente, no idénticamente nulas, y el rango de la ampliada. Como en este elemento no se anula para m igual a menos 1, sino que se anula solo para m igual a 2 y para m igual a menos 7 medios, es 3. Así que los rangos no coinciden. Al no coincidir los rangos, quiere decir que el sistema es incompatible. Incompatible. Por el teorema de Rouchet, naturalmente. Este otro caso, hay que reseñarlo bien porque es muy importante. Y si m no pertenece ni al conjunto formado por menos 1 y 2, entonces los rangos son iguales. Pero ahora es igual a 3. El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, que es igual a 3, y a su vez S3 es igual a n, al número de incógnitas. Por tanto, el sistema es compatible determinado. Pues esta es toda la casuística en este ejercicio. Nos presenta en tres casos. Si m es igual a 2, el sistema es compatible e indeterminado. Si m es igual a menos 1, el sistema es incompatible. Y si m es para cualquier otro valor distinto de menos 1 y 2, el sistema es compatible e determinado. Un comentario. Démonos cuenta que, podríais decir, qué ocurre si m, si se anula este elemento y este otro. Como no se anulan simultáneamente, eso no es relevante. Y siempre habrá, siempre tendremos esta fila, tanto de la matriz ampliada como de la matriz no ampliada, no idénticamente nula, y esto no afecta al análisis del rango. Bien, ahora vamos a hacer la matriz ampliada.